Al loro con la televisión, con los medios de comunicación, los manipuladores Vamos a empezar con fundamentos No, no, no Todo estos podcast intentan de según señinen Todo tan claro según como uno y uno p matrices Con la mano, la mano, la mano, la mano, la mano A ver que empecé a trato Lo pinta los dos socas Pongan mucha atención Pongan mucha atención ¡Pone mucha atención! ¡Sabe bien lo que ves! ¡Sabe saber dónde se le ve en los pies! ¡Sabe de estar desayó! ¡Sabe el ser! ¡Todo se puede saber! ¡Cuando tienen una oscuridad! ¡Jugan detenidas y condenas! ¡No sé cómo tampoco se llaman atrás! ¡Se aparece la verdad! ¡Se aparece la verdad! ¡Se aparece la verdad! ¡No! ¡Criminalización! 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 ¡Suscríbete!